Bienvenidos a una nueva edición de PlayerOne en la pantalla de Taze Sports, otra vez desde casa como todos y cada uno de nosotros y otra vez para vivir con ustedes y compartir con ustedes lo mejor de los esports de Argentina y del mundo. En este caso estaremos repasando lo que sucedió con la final de la Unity League de la LBP de Counter Strike Global Offensive, estamos hablando por un lado Sinister que llegaba como uno de los mejores de la fase regular sin lugar a dudas, muy sostenido y con muy buen funcionamiento y sin jugar cuartos de final, solamente semifinales. Y por el otro llegaba Nocturne Gaming que había accedido quinto en la fase regular, que ganó en cuartos de final y que ganó en la semifinal para llegar a esta gran definición, al mejor de 5 por el título y un adelanto, se necesitaron los 5 mapas para definir al gran campeón. Tenemos ahí el fuego que estaba tirando Peque y Sino y Tommy, puede ser que Tommy tenga la primera baja, ¿por qué pasan sin humo? Buena baja de Tommy, pero insta lo que estaba poniendo ese Kun para defenderse 4 vs 4. Avanza y tiene dos jugadores, Never que se va a quedar con una, Never con la segunda, Juan y también impacta sobre ese Kun y queda todo en manos de Peque. Difícil situación para él, contra 4 jugadores, la fotito que se habilita y no va a poder contra Owen. Y tenés un jugador que es Owen Sinio, que está con un scout, también ayudando a Tommy, que es justamente la flash de Owen Sinio, que lo estaba habilitando a Tommy y se queda con la primera baja sobre él y hoy pinchaba Peque y Sino, se quiere llevar otro jugador más pinchado y ahora guarda Owen Sinio en 49, sabe que tenía ese Kun y que va a quedar en 54, le pegó de nuevo. Bastante daño, ese scout de la gente de Nocturns y ahora, ¿por qué piqueaba Tommy? Y por qué, bueno, se da vuelta la ronda muchachos, pero ya tenía la ventaja para seguirse mostrando. Sí, 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 no tenía sentido. No tenía sentido lo que, error, ¿no? Error de Nocturns. Ahora, Juan y ¿qué pasaba con Láser? Qué linda. Y Láser estaba jugando de Lurker ahí en previa, ¿no? En la previa de A. Sí, ahí lo dejó un poco solo. No, no, ni en pedo. Tendría que jugar más atrás o mirando directamente puerta, no mirando caseta o azul. Tres contra tres, Juan y acaba de abrir posibilidades para Nocturns, si no Sinisters lo iba a tener bastante dominado. Ahora, Never se va a quedar con la vida de Karin. Never también sobre Peque. Mirá cómo se fueron reivindicando de sus errores, pero yo insisto con que Sinisters, yendo todos juntitos o no, objetivo en común le va mucho mejor que las rondas que está planteando ahora. Sin embargo, tiene la posibilidad de Sekún, en este uno versus tres, de al menos plantar ese AC4. Ya estaba subiendo, no encontraba a nadie. Si tiene que tirar y tiene que hacer ruido, le van a quedar pocos segundos para plantar, pero al menos parece que lo va a conseguir. Saca el planta. Exactamente, saca el planting y ahora a ver si lo puede definir. Encuentra una baja sobre Naui. ¿Qué pasó ahí? Se distrajo. Muy bien, Sekún. Cómo va abriendo posibilidades para su equipo y ahora queda contra dos jugadores. Sabe que tiene uno más en taxi. Se están esperando. Se muestra otra más para Sekún. Uno contra uno y Never atend y seis. ¡Ese Kun que saca la ronda! El clutch triple kill. Y la ronda para la gente de Sinisters. Seis. Para Nocturne. Cinco para Sinisters. Nos dan muchos piqueos. Muchas aperturas de Ferrari. White Picks. Es extraño. Bien Tommy. Bueno. Ahí tenés a Tommy que dominaba muy bien en taxi. Con Pegue nomás con esa MP9. Se quedaba con dos kills. Y las ideas de Sinisters ahora empiezan a pasar por... Ok. Trabajemos. Veamos qué kill podemos sacar. Ya teníamos ahí el avance para el sector de rampa. Donde Never estaba cubriendo y donde recibía bastante daño. Tiraba el fuego para evitar que le vayan a buscar muy rápido. Por lo menos que duden un poco, ¿no? Cari ya quedaba en 21. Nowy en 46. Y en esta ronda número 15 tiene mucha desventaja Sinisters. Son tres jugadores vivos contra cinco. Pero fíjate que de los cinco que están en pie, hay dos con Famas. Hay uno con Desert. No es tan imposible. Vamos a ver. No es tan imposible. Bueno. Ahí está. ¿Ves? Cari que esperaba los movimientos, la rotación de Naui. Y Láser que va a tratar de hacerla heroica. Láser contra cuatro. Descuenta el primero. Ahora está contra tres. Se lleva al segundo. Ya acaba de ver al tercero. Láser en 19 de HP. Contra dos. Contra cuatro estaba. Le quedan dos. Y uno de esos dos no tiene arma primaria. Así que va a plantar. ¿Quiere un fake? Vamos a agarrar a plantar. Subí, subí, subí. Subí, dale. No. Mirá vos. Mirá vos qué paciencia. No la de Owen. Sabe que lo pueden estar esperando. ¿Y si les va? Veinti pico de segundos. Y lo va a buscar. Va a buscar y va a tener el ángulo. No te puedo creer. Ay, 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 ay. Termina perdiendo la vida. Y en este uno contra uno, Owen Sinister sale a buscarlo. Saca la Desert y dice, bueno, basta de clash en nuestra contra. Ocho a siete este cambio de lado. Los primeros 40 segundos que se nos van sin contacto. Láser a ver si puede encontrar una víctima que avance hacia la zona que ya empieza a quedar totalmente humeada, ahumada por afuera. Veremos si ese ahumado es sabroso o no. Never. Ya recibe una balita de láser. El intercambio lo deja en veintinueve HP. Tommy termina cebándose esa vida. Kun. Tomando esos cuatro contra cuatro. Por Metallica, Juani. Es el que termina completando el trade por ese sector. Leroy quiere meter el freno ante ese fuego. Muy bien, mirá ese vino. Encontrar la presencia humana de su rival. Le van a aparecer por cielo. Juani se mantuvo muy bien parado en la posición. Evitó el rodeo de Kari. Lo descuenta Leroy. Y tiene la C4, cuidado. Owensinio y Never. Tienen una tarea complicada. Situación de uno contra dos. Parpexino porque Owensinio se lo llevaba al chileno. Una. Y apareció Never por cielo. Se llevó el baiteo. Owensinio. Habilitar el avance por las escaleras. Tiene a Never. Tomando la delantera. Kuhn esperando muy bien desde triple. Dos bajas para él. Termina Tobi tradeando low. Owensinio también se hace con dos en su ingreso. Hacia la parte de CT. Y hace que Exinio queda Leroy muy tocado. Con 10 de HP. Kari es víctima de Tommy. Solo contra tres el chileno. Descarta al portador de la C4. Un minuto en el reloj. Uno contra dos. Se mostró demasiado. No plantaron los chicos de Nocturus. Con 7 de HP. Owensinio ahora sí retrocede para poner la C4 en el suelo. Juani para la cobertura. Uy. Leroy. 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 Termina. En aquí. Finalmente a manos de Juani. Muy buena ronda. Chamando la atención por las escaleras. Tiroi. Se hace con la C4. El C4. Grave error de Tommy. Que fue el primero en mostrarse. Y entregó. Se complica esta ronda para Nocturus. Pero al pegue de buen signo. Ya consigue la primera de sus dos bajas habituales en cada ronda. En cuenta la segunda sobre ese Kun Leroy. Tridaba. Naoui. Completa para quedar ahora solo contra dos. Ya lo encontraba. Peque lo deja en uno de HP. Y puede dominar la C4. Cuidado que Kari viene recién por las escaleras. Mucho tiempo en el reloj para él. Incluso si se anima a pujear. Por donde dañó a este jugador. Para abrirse camino. Pero encuentra el peaje hacia A. Situación de Clash para cerrar esta primera mitad. A ver, Kari. Que termina ganando. Sinisters. Seguir prendido al partido. Quiere seguir prendido a esta final. 4-11. Va a quedar el marcador de cara al cambio de lado. Y a ver si logran cambiar la historia. En su situación quizá favorita. Saliendo a pegar el lado TT. Rápida rotación para medio. Por parte de los chicos de Sinisters. Lázar que ya ha pujeado directamente la molo. El resto de su compañero también. Mitad de vida para 4 jugadores. Por parte de Sinisters que termina arriesgando demasiado. En esta rotación va a terminar comiendo B desde la espalda. Tommy que estaba en medio. Ya tiene que entrar a la posición de un jugador. Del oro también. Queda muy poca vida al jugador. Cuando ya caía Kun en manos de Tommy. 4 contra 5. Esto muy poca vida para Sinister. Que en una buena ronda. Arriesgó absolutamente todo. Fijate como dejaron las cosas. A favor. De los chicos de Nocturne. Que ahora si podrían quedarse con el mapa. A ver, a ver, a ver, a ver. Tommy que rápidamente con la moloca. Anta la posición del jugador láser. Que se va a posicionar detrás del server. Va a caer justamente el jugador Kari. Y ahí Tommy que va a ir a buscar la baja. Pero va a caer justamente en manos del láser. Láser con la segunda baja. Naui para atrever con el primero. Con el segundo. Pequexinio en solitario. Rápidamente le saltaba en la cara a Buensinio. Que va a cerrar la ronda. Y va a ser mapa. 2 a 0. Se pone esto. Para Nocturne. Comienza muchachos. En este A2 que Buensinio ya está muy adelantado. El lindo respaldo tuvo. Pero llegar tan rápido para ahí. Naui no podía conectar sobre ninguno. Uy, Buensinio quedaba en 3 de vida. Complicadísimo. Naui va a caer. Y Pequexinio. Mirá. Mirá ese update que acaba de caer. ¿No? Ahora vamos a estar comentándolo. Tommy. Sí. Va a llevarse la vida de ese Kun. Never y Juani. Van a tratar de impactar sobre los 4 jugadores. Que quedan vivos. 3 están a punto de pasar. Y si gente como que tardan demasiado. Dudaba Juani. Cuando dejaba de mirar Juani. Le pasan finalmente por fondo. Y esto es. Planting de ese 4. Para la gente de Seeders. Juani. Tiene todo a su favor. Linoi no lo podía concretar. Y ahora Juani va a tratar de ir a buscar. 3 bajas más. Se le estaba mostrando. Laser. Y tenía que tirarse para CT. Y bueno. Vi otra cabecita más Juani. A ver si puede conectar. Se salte a buscar. Tiene mucha gente. Tiene atrás. Tiene el site. Linda bala sobre Kani. Va a buscar la Peque. Y también se lo va a llevar. Y esto queda contra Laser. Que ya estaba cantado. Que se había tirado para CT. Tiene que defusear de una. Tiene que defusear de una. No va a llegar. No va a llegar. Y Laser haciendo tiempo. Se va a quedar con la ronda. Mirá si tenía pinzas. Y la podía intentar al menos sacar de una. Saben que esta ronda puede significar. Y demasiado para ellos en el cambio de lado. Rápidamente. Ahora si después del lateo. Van a terminar adelantando. Tómic. No sé quién tiene información. No joder en medio. Sin embargo le va a terminar. No chocan Laser. Quedan. Dos. Tres. Contra cuatro. Leroy se hacía con la vida de Naui. Está cantado. El jugador. Tommy que va a terminar cayendo. En manos de Kunka aprovechaba muy bien el gap. Pero el jugador lo loquea en la cabeza. Antes de que se vaya al humo. Con lo justo NBR. Que tenía ganas de ir. Pero se quedó con las ganas. Nada más. Y Juan y desde fondo. Buscando información. Hay un jugador en carro. Que lo está esperando. Era Kari. Que sabría. Y le pegó un Bogatti. Te digo. Se va a quedar al contacto en medio. Rápidamente las doble FB. Que venían dejando totalmente blanco. NBR. Que lo veía. Ganaba el choque aún así. Con un poco de vida en el costo. Y ahí estaba Kari. Rápidamente la rotación. Para hacerse con la vida de Tommy. NBR. Cantado. Pero sin embargo. La triple baja ya para él. Cuatro contra dos. Queda esto. No quiere perder aún. El equipo de Nocturne. Y ahí Oguensinho. Que seguía marcando en medio. Ya vio pasar el segundo. Muy bien. Llevándose primero la vida de. Oguensinho. Láser que sigue desde medio. Buscando la información. Se va a hacer con la vida de Oguensinho. Láser que está. Persequeado. Te digo. No para de correr. Y pegar a la cabeza. Va a ir por baranda. Rápidamente va a tener un jugador marcando. Puede que la gane. Porque no. Ya lo marcaron. Pero rápidamente NBR. Le dio la mira. Y también la cabeza. La termina ganando Láser. En el choque. Naui y Juani para defender. Uno en el side. Tiene la información Láser. El otro no se ve. ¿Dónde está? Le va a ganar a Juani. Justamente que estaba en el side. Escuchó el de abajo. Así que tienen la información. De que Naui está por debajo. Va a tener que ir a buscar el defuse. ¿Por qué no? Buscar y forzar la ronda. Tiene kit. Así que puede hacer lo que quiere. Y cuidado con esto. Porque ya sabe que está el jugador ahí abajo. Va a pinchar de una. Me parece. No va a esperárselo el jugador Naui. Y bueno. Esta ronda no la gana. El punto. Para Sinisters. Y pone la cosa 2 a 1. F. Giro. Van a empezar a latear. Naui también estaba lateando. Vamos a ver la defensa. En medio no había nadie adelantado en distancia corta. Le van a tratar de seguir avanzando por Mara. La guarda con esto. Porque never. Hoy es Sekún. Siempre aparece Sekún en primera ronda. Esta vez no nos podía defraudar. Estaba consiguiendo la primera sobre Juani. A ver Leroy. A ver Leroy. Ay. Bueno. Tenemos a Tommy. Que se va a quedar con la baja de láser. Avanza por el sol. Se lo lleva a Peke. Es Sekún. Que sigue matando gente. Depende Sinister de Sekún. Hasta que finalmente cae en manos de Welsin. Y lo dejaba en 18 de vida. 12 para Leroy. Interesante. El 3 contra 2. Baladento. No podía eliminar a nadie. Si hacía daño sobre Tommy. Atención que se va a abrir por ahí. No podían impactarle a Kari. Si se lo van a llevar a Leroy. Kari queda solo contra 3. A ver si la cámara se va con Kari. Porque está solito y está complicado. No hay nadie aquí a su lado. Y termina perdiendo. Como el burro. 1 a 0. Peke Kino esperando. Se va a abrir. Juani. Encuentra la baja. Le pegaban igual. Quedaban en 13. Y de demar a nadie. Nadie podía quedarse con ninguna baja. De Sinister. Su atención. Lo están yendo a buscar a Leroy. Lo encuentra. Era láser. Lo encuentra Juani. Y esto está muy difícil para Leroy. 1 contra 5. Tommy le pone una tremenda ronda contundente de Nocturns. Poder guardarlo. Para tener esta ronda un buen setup. Ya Tommy encontraba gente. Salía pre-faireando. No conectaba daño. Pero la playa ya estaba bastante complicada. Ya lo veían a Juani. Va a tirar un fuego muy bueno el juego. ¿Se van a quemar? No. Ya habían pasado. Leroy es Sekun. Esto queda difícil para Nocturns. Son 3 jugadores vivos contra 5. Lo van a avanzar por aquí. Buen tiro. No scope del señor Buensinio a través del humo. Mirá vos cómo te da todo el detalle. La kill ahora. No tenés que inventar. Buena de esto sobre Leroy. Lo dejaban en 38. Buensinio queriendo romper el humo. Condil. Condil ahí se le iba el humo. Quedaba a mitad de camino. Y Neverki avanza. No podía impactar sobre Peke. Salía a buscar el hoy. Buena baja de Owen. Quedaba en 7 de vida. 3 contra 2. Lo están rodeando. Los están rodeando. Está esperando su momento. Ahí va entonces baja de Peke. Buensinio va a perder las espaldas frente a Lacer. Señoras y señores. Tenemos quinto mapa de esta serie. Todavía no tiene campeón. Este torneo sigue en pie. Y van a salir 4 jugadores. Si es que no son 5. No. Uno se queda marcando cavernas de cerca. Van a salir por medio. Pero al contar que estaba Buensinio. Consigue la primera. La segunda. La tercera. Baja ya a favor de los chicos de Nocturne. Dejando a dos jugadores. Kunes. El que queda desde ese lado. Que va a terminar cayendo. Una balita alcanzó y sobró. Lacer que fue infiltró ya en el side A. Consigue una baja. Sí. Consigue una baja en medio. Lacer que desde la posición de caja de fuego buscaba. La baja en Liga no la consigue. Cubre las espaldas también. Sabe que hay un jugador en Liga. Sabe que le va a ir uno. Por C.T. también. Así que está bastante cuidadoso. Trata de tener el timing a favor. Pero hasta el momento no está consiguiendo mucho la P.O. 50. Que tiene que hacerla valer. Busca la baja. El de jungla se la abría. Molestaba. Un minuto. Queda de ronda. Tiempo para Lacer todavía. Pero está complicadísimo. Te digo. Porque está uno contra cuatro. Pero encerrado. Pusición cantada. Pueden inclusive ir a buscarlo. Entre los cuatro. Quizás es imposible que gane la ronda. Casi consigue la baja. No. No la termina consiguiendo. Porque estaba ahí el jugador Juani. Para cerrarla. Van a correr finalmente para B. Ay, ay, ay. Mucho daño de ese. Tomy se lleva dos antes de caer. Now we're manos del héroe. Juani que va a quedarse con la baja del héroe. Tomy que sigue matando a Kari. Y ganando solamente F. Y ahora contra cuatro. Va a morir en manos de Tobi. Rápida ronda para la gente de Nocturne. Cuatro kills de Tobi. Funke va a salir a buscar la información. Tiene un jugador Close. No tiene la información. Pero igualmente sí. Le va a ganar el choque. Por el otro lado. Owen Sinio ya ha conseguido una baja. Mucha libertad para Owen. Consigue la segunda. Muy bien. Sí, Owen está jugando. Muy tranquilo. Hay láser que se abre. Y ahora sí consigue la baja. Era Owen quien caía. De quien hablábamos. Lo jugamos, me parece. Ve que Sinio se infiltra. Consigue la baja también. Deja las cosas dos contra dos. Pero diez de vida es lo que queda para él. Rápidamente desde jungla. Sable el jugador Juanip. Que consigue la baja. Now we're. Que está acompañando también. Desde Ticket. Consigue el daño. Impide. El plante del AC4. Va a querer rotar. Láser ahora. A ver si puede ganar el choque de liga. Para derrotar hacia B. Se abre. Le pone una bala. Va a terminar plantando para L. Muy tranquilo. La rotación. Por parte de Naoui. Que se va a quedar ya en la posición de jungla. Veremos si la lectura. Por parte del láser. Es la correcta. Para hacerse con la partida. Pero hasta el momento. Láser está haciendo todo bien. Te digo. Plantó para él. Se escondió. Y no tiene información de dónde está. Pero tampoco le interesa. Hasta que no escuche el kit. No se va a mostrar. Y la realidad es que el láser hizo todo. Todo bien. Y con esto puede caerse la ronda. Cuidado porque. ¿Hay humo? Puede. Jugar con el humo. Hay humo. Hay flash. Hay kit. Cuidado con esto. Porque no está colocando el daño. Ahora sí. La sacó. Le alcanzó la ronda. Se la termina quedando en agua. Y cuando estuvo muy, muy cerca de lograrla. Y para mí la hace muy bien también. Yéndose a meter a esconder en caverna. El tema fue el humo. Y además que plantó. Que perdón. Que defusió bien separado del S4. Ronda número 6. Ya tenemos a Neverk. Que adelanta. Atención con Sinisters. Y sabes que también. Doble kill de Owen en la ronda anterior. Que no me quiero olvidar de mencionarlo. Porque le faltó utilidad a Sinisters para tapar CT. Le dieron mucha libertad a la WDP. Nunca lo taparon. Le dieron mucha libertad a una WDP. Que se llevó dos kills. También eso cuenta. Y ahora. Ni hablar. Estaban lateando. Estaban haciendo malabares ahí con las latitas. Adelantó nomás. No le importó nada. Tommy hizo una baja. Neverk hizo otra. Y se desbaratan los planes. Por más que pudieron finalmente eliminar a Tommy. Láser quedó dañado en 30 de HP. Y son 3 contra 4. Veo un Sinisters que todavía no hace pie en este Mirage. Sinisters. El equipo que venía de ganar 16-5 y 16-7. En este Mirage. Está perdiendo 5 a 0. Y en desventaja numérica en la ronda 6. Ese 0 que molesta. Ese 0 que duele. Ese 0 que lo quieren sacar ya mismo. Y van avanzando para dobles. Tenía un buen espacio para avanzar. Nowy que con la mira clavada acá del auge. Puede encontrar el primero. Encuentra ahí. Cantar hace 4 a 0. Lleva a Láser. Tiene que esconderse. A ver si Juani también lo puede ayudar. 42 de vida para Juani. Le van a tirar el fuego. Lo van a eliminar. Lo van a eliminar. Lo van a eliminar. Lo van a sacar de camino. Finalmente ese Kun se lo lleva a Nowy. Contra Dola. Bueno. El tiro de Never. Era muy difícil de ganar ese pick. Para ese Kun. Pequexino rodeado con 5 segundos de la ronda. No va a poder. Contra Never 6 a 0. Tomique es el encargado de cubrir L. Donde ya hay 3 jugadores por parte de Sinister. Justamente la habilitación por parte de Kun. Para que ya aprieten el acelerador. Empiecen a correr. Rápidamente Pequexino. Que va a adelantar también por tapete. Muy bien. Ya la primera baja por parte de los chicos de Sinister. La segunda. Para ellos. Leroy que se queda cerca al contacto. Para ver si consigue la baja. Había uno en Sile. Lo encuentran muy bien. Leroy que también se hace con la baja. Del de mercado. Y Kun. Que comía la espalda. Habilitaba L. Se iba a Liga. Y comía la espalda desde Jungla. Todo bien hizo Sinister en esta ronda. Así que. Del 6 a 0 de Nocturns. Al 6 a 5 de Sinister. Hubo una variedad impresionante. Uy. Qué mal que la pasó. Láser. Tremendo lo que estaba conectando. Juan y por ahí. Oh. Enseño que también se va a llevar una baja. Es Adeto. Mirá dónde cayó esa Adeto. Mirá si pasaba para CT. Igualmente Buen Sinister ya había retrocedido. Porque había quedado realmente muy complicado de HP. Va a perder la vida ese Kuni. Cari. Pequexino. Pequexino. Queriendo remar la ronda. Está solito. Está solito. Se lleva 2. Se lleva 2. Y le faltan 3. Y está esperándolo con la mira puesta. Sabe que está en poca vida el DCT. Por eso le tira el fuego. Tiene que esperar un poquito más Owen. Va a plantar Peque. Amaga. A ver si le sale el de Jungla. Vuelve a revisar para L. Vuelve a amagar el planting. O vuelve a plantar directamente. Planta de 1. Lo dejan plantar. Lo respetan a Peque. 1 vs 3. Sale a clavar mira en Jungla. Sale a clavar mira en Jungla. Encuentra el tiro muy bien sobre Juani. No se quiere meter en sándwich. Pasa nomás para encontrar el tiro sobre Owen. Atención con Peque. Que está 1 contra 5. Y ya se lleva 4. La de toque va de Nahui. Nahui que hace la dea. Hace la vague. Pequexino que todavía no baitea el tiro. Puede estar en caverno. Puede estar aquí esperando el tiro. La pasa de por el lado. Atención con Nahui. Que tiene que seguir desactivando. O no. Pequexino que no puede impactar el tiro. Lo sigue esperando. Nahui no le presta cara a Peque. Que vuelve a tirar y no lo encuentra. Que vuelve a tirar. Y que se la queda la ronda. 1 contra 5. Peque. Brutal. Lo de la gente de Civisters que iguala. Este mapa 6 a 6. Pequexino que todavía no se muestra. Pero está cubriendo justamente que nadie le puede avanzar por la liga. Va Owen. Owen. Primera baja para Peque. La segunda no puede contra Never. Se escapa como puede. Pero lo van a comer de otro lado. Lino y lo estaba cubriendo. Ahora sí finalmente va a caer Pequexino en manos de Never. Y hay uno en arena. Ahora sí va a caer láser. Pero no sé si lo vieron en el segundo. El segundo pone una. El segundo pone dos. Y la ronda es para Civisters. 10 a 6. Sigue sumando 10 consecutivas. Tiene el equipo siniestro. Que necesita 6. Si quiere ser campeón. Para volver a romper un poco con lo que está proponiendo Sinister. Que no solamente se le antepuso del lado TT. Sino que ahora lo va a hacer del lado CT. Y es lo peor que te puede llegar a pasar. Cuando venía muy bien Nocturne. Se empieza a apagarse poco a poco. Y como bien decías vos. También es algo muy similar a lo que fue pasando a lo largo de toda la serie. En general con la serie. Resultado global también. Ojo con puntos de arena. Que va a tener 1, 2, 3 jugadores de espalda. 3 bajas para él. 4 ya. La quinta acompañaban. Peguexinho. Ronda rápida. A favor de Sinisters. FUN que rápidamente va a detonar la posición de caverna. Va a habilitar medio con esa flash. Donde dejaba 3 jugadores. 4 totalmente blancos. Y Peguexinho cantaba la información también con esa deto. Ocasionando muchísimo daño. Desde L. Cari tratando de dar cobertura. Ya tiene un jugador. Si va a terminar ganando el primer choque. Quiere ganar el segundo. Segunda baja para él. Pum. Desde caja de fuego. Que también va a conseguir la baja del de cabeceña. En liga. Hacían lo propio. Pero no alcanzaba. Tommy que conseguía la baja con lo justo. Pero iba a terminar cayendo. 3 a 6. Se pone esto. Señor con AP. Haciendo lo propio. En tapete. Se ve marcando. Muy muy tranquilo. Ahora estaba marcando desde L. Upiado. Iba a conseguir la primera baja. Muy bien por él. Ya está cantado. Buen seño que va a ir a buscar desde el gap del humo. En liga. También. Equiparar las cosas. Dejar esto 4 a 4 a 4. Pero hasta el momento la ventaja la tiene el equipo de C. Deca para Kun. Mucho daño en su contra. 10 de vida para él. Juani que busca la habilitación para ver si puede abrirse. Kun que es el encargado de cubrir la posición. De Buda. Donde encontraba a un jugador. Aplicaba el daño. Pero no le alcanzaba. Naui que quiere quedarse con la posición de tapete B. Y Rui que va a empezar con la rotación también. Consigue una primera baja para él. Muy bien. Pero rápidamente lo traían también. Ojo porque tiene la información. Kun está infiltrado desde el medio. Se quedó con una Galil. Y ahora quiere hacerse con la vida del jugador. Que estaba en L. Naui que empieza con la rotación. Naui que empieza con la rotación. Desde Moscufay. Buscando una baja. Y el timing que lo favorece. Consigue una baja. Tiene un jugador muy muy cerca. Pero no tiene la información. Sabe que hay otro jugador en Jules. Es Juan y marcando muy de cerca. Se va a acercar con la baja de él justamente. Queda Láser. Y el jugador Kun en solitario. Contra 3. Cuidado porque Juan y está acantado. Ahora va a terminar cayendo. Kun queda Láser contra 3. ¿Qué podrá hacer? Láser desde él. Lo veremos. Consigue la primera baja. No. Termina ganando el choque. El jugador Owen Siño. Y con esto la ronda queda nuevamente para Noctun. A ver. Kari. Desde acá hizo una jugada muy buena anteriormente. Viene Never avanzando. Tommy estaba prendiendo fuego. Él lo baja por parte de Never. Sobre el SQ. Primera kill es para la gente de Noctun. Ya tenemos a Juani que sigue prevaleando en el U. No encuentra nadie todavía. Mirá Leroy. 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 Que se llevaba la segunda. Pero no podía contra Juani. Lo dejaba apenas en dos de vida. Pequecino con la WP. Desde ST. Intenta plantar. Intenta plantar. Espera la habilitación. Sale a buscar. No encuentra nadie. Y se estaba reposicionando en el site. ¿Cuántas vidas tiene Juani? ¿Cuántas vidas tiene Juani en esta ronda? Dos de vida quedaba. Y se va a escapar. Pequecino no va a poder. Pero esperá. Porque la de esto de Láser impactaba finalmente sobre Juani. Y esto queda dos contra tres. Por eso parecía que se iban a ir. Y retrocede y vuelve. Va a buscar la individual. Va a buscar la heroica. Pequecino que ya tuvo una muy heroica. Un 1 vs 5. En realidad. Otro humo más. Láser se pone a desactivar. Lo están esperando con la faca. Tiene lazaditos para el domingo. Y se quiere escapar. Peque no. Va a encontrar la baja sobre Owen. Sigue peleándola. Sigue peleándola. También se va a llevar a Tommy. Y ahora tiene que hacer un milagro. Realmente si lo quiere ganar. Pero no lo va a encontrar. Se quiere escapar para ese tele. Estaban pegando. Lo dejaban a 21. Entonces la bomba va a ser lo suyo. Pero Peque antes de morir. Se lo lleva el souvenir de Naui. Las rondas para Nocturne. Lo de estos dos equipos. Realmente. Ninguno. Ninguno merece perder. Ojo con Kari. Porque está. Muy. Muy. Muy bien plantado. Consigue una baja. Pero pierde en el trade. Y ahora. ¿Qué es lo que va a terminar haciendo? No lo sabemos. O buen ciño que. Gana el trade. Y desde L. Se adelanta. Hacia Pilares. Láser en 1 de vida. Va quedando. Va a terminar cayendo. Ahora sí. Dos jugadores en mercado. Muy bien plantado. Estaba ahora Tommy. Para hacerse con la baja. Pequexinho que. Quiere encontrar también. Alguna información. Pequexinho y Leroy. En solitario. Y van a tener que guardar 100%. A guardar. Uy 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 uy. Otra no queda. Y esto. ¿Sabes cómo se va a poner F? Y esto va a ponerse. 14-13. A una sola ronda. De distancia. La verdad. La verdad. Sinceramente. Después de todo lo que han batallado. Estos equipos. Después de llegar a un quinto mapa. Están todavía a una sola ronda de diferencia. Y. El campeón todavía. No se sabe quién va a ser. Y quien lo sea. Sabemos que va a ser. Por muy. Por muy poco. Por una serie. Veo 5. Creo. Muy igualada. Que no les va a quedar energía ni para festejar. A ver chicos. Atención ahora. Ronda número 30. La tensión en el aire de este Mirage. La C4. Que todavía está en la base. Todavía está en la base de la gente. De hecho se queda. Ahí la C4. Cerquita de Owen. Pero. A ver si Owen va a terminar eligiéndola. Va a piquear. Se la lleva. La mochilita puesta. El héroe que recibía el fuego. Lo esquivaba. Y va a detonar para caverna. Ya avanzó Tommy. Ya tomaron liga. Ya tomaron liga. Ya pasaron nomás. Para lo que es la parte de reja. La ventana absolutamente dominada por la gente de Doctors. Y la baja de Juani. Sobre el héroe que salía a piquear información. No podía contraer. En 10 de vida quedaba Juani. El Kun. Que lo va a tradear. Se avanzaban para mercado. Kari. 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 Que contraba una baja. Lo van a salir a comer. Tommy no puede contra Kari. Atención con esto. Situación muy beneficiosa. Para la gente de Sinisters. Que con Peke. Eliminando a Naui. Ponen toda la responsabilidad en las espaldas de Owen Sinio. Uno contra cuatro. Señoras y señores. Kari hacía dos bajas importantísimas. Y lo van a salir a buscar a Owen Sinio. O le van a dejar el espacio para que siga avanzando. Está en coma láser. Está en 13 de vida láser. Owen Sinio que se va a filtrar para Mosco Five. No. Sigue avanzando de espaldas. Sí señoras y señores. Láser. Con esa última baja. Grita. Campeón. Para la gente de Sinisters. Que se queda. Con este video 5. 16-14. En el último mapa. En Mirage. Campeón Sinisters. 16-14. Punto final para Player One en la pantalla de Taze Sports. Desde casa. Como todos. Repasando la final de la Unity League de Counter-Strike Global Offensive. Organizado por la LBP. Campeón Sinisters. El candidato al título. Que sufrió. Porque en el 0-2. Muchos decíamos. Opa. Atención con Nocturne. Que viene levantada. Viene mejorando. Y de esta manera llegó a la gran definición. No pudo ser para la manada. Si pudo ser para un Sinisters. Que tuvo en pequeñeño. Al MVP de la final. Y tuvo la posibilidad de consagrarse. Les agradecemos por la compañía. Como ya saben. TazeSports.com. Barra Player One. Para la mejor información de videojuegos. Y esports. De nacional. Y del mundo. Recuerden. Descarguen la nueva aplicación. Que ya tenemos disponible. Para celulares. Ahí tenemos de todo. Inclusive alertas. Para que vos sepas. Cuando hay una noticia importante. Cuando empiezas a jugar. Un equipo importante. De eSports Argentina. Así que ya lo saben. Y en redes sociales. Arroba Player One TIC. Para seguirnos en todos lados. Gracias por la compañía. Y nos vemos la semana que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!